Música Allanamiento por robo de materiales en una vivienda terminó con un detenido y recupero de motocicleta robada Los hechos policiales informados por la unidad regional 10 Música Bueno, en el día de ayer tuvimos un allanamiento en jurisdicción de comisaría segunda Se realiza tras recepcionarse una denuncia a una femenina de 73 años de edad Esta femenina manifestó que tiene una vivienda deshabitada ubicada por calle Callao al 100 y que autores ignorados le habían sustraído materiales, ladrillos, cañerías, griferías de esa propiedad En el día de ayer se cumplimentó una orden de allanamiento para un domicilio cercano también por calle Callao al 100 donde se procede al secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos como así también se traslada a un masculino de 45 años de edad a sede policial al cual se lo notifica de la causa y diligenciadas todos los papeles de rigor recuperó su libertad por orden de fiscal en turno en cuanto a los materiales recuperados fueron restituidos a su propietaria También tuvimos otro hecho, en este caso en Andino el recupero de una motocicleta se recepcionó denuncia en horas de la noche del día de ayer a un masculino de 42 años de edad quien manifestó que había dejado en la vía pública con su llave colocada su motocicleta, en este caso Mondial 110 color gris y que autores ignorados se la habían sustraído Tras las diligencias efectuadas por el personal policial de dicha comisaría y de realizarse un rastrillaje se recupera la misma en un camino rural sobre ruta S26 en un sector de pastizales La misma fue entregada a su propietario por orden de fiscal en turno La misma fue entregada a su propietario